Yo creo que instituciones como la de ustedes precisamente hacen este tipo de trabajo por la preocupación de que el donativo político incida en las decisiones gubernamentales. Nosotros aquí tenemos la responsabilidad de asegurarnos que los ingresos y los gastos de la campaña se hagan dentro de la ley. Si por alguna razón esa situación se diera, este intercambio de donativos por acciones gubernamentales, sean cuales sean, y sea el partido que sea, y nosotros los detectáramos, nosotros tenemos la obligación de tomar las acciones que dentro de la ley nuestra podamos hacer y referirles a las entidades adicionales al Contralor o a la Oficina de Ética o al Departamento de Justicia el señalamiento que encontremos. Mi posición personal y como Contralor es que yo quisiera que cada peso que se gastara en la campaña tuviese que identificarse. Esa es la manera más sencilla de que haya total conocimiento de la oficina nuestra, del pueblo en general y del sistema político de quién aporta y quién no aporta. Yo creo que si hubiese el momento para hacer enmiendas a la ley, yo creo que ese era un asunto que los legisladores y el gobernador incumente en ese momento debería evaluar. Nos preocupamos por la identificación del elector en las enmiendas a la ley, se modificó para que fueran dos, solamente dos maneras para identificar. Voy a tomar como una preocupación las preguntas que tú me has hecho. Yo entiendo que nosotros tenemos discreción en la ley, obviamente no para reducir a una identificación o crear aquí una identificación ciudadana. Pero sí, yo entiendo que tenemos discreción para establecer el nombre que debe, la forma en que debe estar el nombre y la dirección que se debe poner. Voy a tomar tu pregunta como una recomendación y le voy a pedir a Cristina que está aquí en la entrevista que busquemos la manera en los reglamentos para, obviamente, hacerlo prospectivamente. Pero sí, creo que es algo que en particular eso de la dirección complica el proceso de identificación. Hay mucho que caminar todavía. Por ejemplo, yo entiendo que la forma más sencilla para la oficina revisar los ingresos de gasto de las campañas es que en lugar de las cuentas individuales de cada candidato hayan cuentas públicas. No financiamiento público, que no es lo mismo, haya cuentas públicas. Que cuando los que se establezcan en un lugar, sea aquí en la oficina, sea en el banco de fomento, que es el que debe ser probablemente, o sea en el departamento de Hacienda, se puedan establecer unas cuentas que cada candidato cuando se, en lugar de ir a un banco, abrir su cuenta de banco como requiere la ley cuando aspiran a una posición, hay una cuenta pública donde nosotros vamos a poder ver el funcionamiento de esa cuenta. No vamos a tener que esperar por los informes que se radiquen aquí para poderlo ver. Eso tendría que ser una enmienda. Eso no lo puedo decidir yo aquí.